Síndico de Villanueva, Alonso, tenemos ya pues diciembre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer con los niños, las colonias, sobre pues esta época decembrina, los comerciantes? Adelante. Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Alonso Venezuela, en el primer despacho de Villanueva. Al igual que el año pasado, que se implementó un operativo de la verbena tradicional aquí en Villanueva, por parte de Oficialidad Mayor. En esta ocasión va a ser la misma dinámica. Ya hay un croquis establecido de los comerciantes, los cuales se ubican del Boulevard Niños Héroes, por la calle Benito Juárez, hacia Terminala, la calle, ¿no? Bueno, entonces, esa verbena, a partir de la semana que entra, ya se pueden, ellos, estar ubicando ahí en esa calle. El cierre de calle, como todo el tiempo, nomás es los días de decembrina, ya como el 23, 24, 22, 23, 24 de diciembre. También en Día de Reyes Magos también se cierra la calle. Por ese lado ya no tenemos tanto problema porque prácticamente cada año es lo mismo, el mismo evento, ¿no? Entonces, ahorita, en Máquinas Sindicaturas, estamos solicitando al pueblo o a las personas que vienen a sacar un oficio de que nos donen un juguete, si se da cuenta, ya llevamos algunos 50, 60 juguetes. Ahí está la recolección de parte del síndico, ¿verdad? Anteriormente, nosotros ya tenemos prácticamente año y medio trabajando aquí en la Sindicatura de Bienes, y realmente de que entramos en la sindicatura siempre hemos trabajado a base de donaciones. Aquí ya casi no, pues realmente ya no se cobra nada de ningún oficio pedido por esta sindicatura, simplemente pedimos, cuando es temporada normal, pedimos el kilo de azúcar, de arroz, de frijol, de la canasta básica, pues para hacer una despensa, porque aquí sí viene mucha gente muy vulnerable, las cuales solicitan apoyo, en el cual nosotros no tenemos para solventar gastos económicos, pero sí se van con una despensa de aquí en la sindicatura. Bueno, cuando se va a llegar el momento, como en este caso, que vienen las posadas, las sesiones de las posadas, entonces ya entrando noviembre nosotros empezamos a pedir un donativo o donación de un juguete, o una bolsa de dulces, o una piñata, lo que nos quieran regalar. Entonces, el año pasado, sí, entre las personas de la sindicatura de Bia Unión, el DIF de Mazatlán, la zona rural, y el ayuntamiento por parte del alcalde, Luis Guillermo Vinte Torres, sí nos apoyaron bastante, a pesar de que la pandemia nos pegó mucho, muy fuerte, sí alcanzamos a hacer alrededor de ocho posadas, chicas, para que no hubiera aglomeración de niños, y donamos 600 bolsas de dulces y 600 juguetes, entonces, que nos donó el DIF, nos donó el ayuntamiento, y la población en general. Y en esta ocasión, que está un poquito más segura lo que es los protocolos de COVID, posiblemente hagamos ya una posada más grande, generalizada, a nivel Bia Unión, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo los oficios para que nos donen juguetes y dulces, al igual que el año pasado en el ayuntamiento. De hecho, vamos a donar otra vez el kiosco, ya están los preparativos por realizarse, del kiosco aquí de la plazuela de Bia Unión, por parte del Comité Ciudadano, en el cual formalizamos el año pasado, el año pasado pusimos el nacimiento, el día 12 de diciembre, y pusimos, adornamos el kiosco, con luces alusivas, y ahora no va a ser la excepción. Ahorita a las 11 de la mañana tengo citados los del Comité Ciudadano, los cuales ya, ya, ya están por enterados, que vamos a volver a adornar el kiosco. Entonces, al igual que el año pasado, se pidió apoyo a los comerciantes, se pidió apoyo a la ciudadanía, para que nos ayudaran, y el Comité se movió con las rifas, ellos hacen rifas para sacar fondos, ¿no? Entonces, prácticamente todo se hace en base a donaciones, aquí la sindicatura ya no cobra ningún oficio, al menos que ellos quieran donar algún donativo para el Comité Ciudadano, para que el Comité Ciudadano se encargue de adornar el dicho kiosco, ¿no? Entonces, ahorita ya nos estamos preparando para esperar la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, ya gracias a Dios el Ayuntamiento ya está funcionando otra vez de nuevo. Había tenido unos problemas y no habían podido venir al umbrado público, el cual le pidió una disculpa a los colonos de Villa Unión, pero van a volver a empezar, no sé si se acuerdan del año pasado, que todos los viernes venía al umbrado público, porque es muy grande, la sindicatura de Villa Unión es muy grande, y ahí arriba de 800 lámparas, las cuales se tienen que estar reparando, y el cual no habíamos, del huracán para acá no habíamos metido mano, ¿por qué? Porque ya iba a finales de la administración, aparte que las lámparas que se habían dañado y que reparamos, que fueron alrededor de 80, se volvieron a dañar otras lámparas, entonces prácticamente teníamos un déficit de un 30% en daños en el umbrado público, pero al parecer ya vienen este próximo viernes a arreglar algunas lámparas, y posteriormente van a estar igual que el año pasado, todos los viernes van a estar viniendo, hasta que lleguemos al 100% de su totalidad, en reparación de lámparas, y las calles que se dañaron ahora con las lluvias, ahorita hablé con el arquitecto Daniel, de horas públicas, porque habíamos hecho un compromiso de reparar las calles, pero estábamos esperando que dejara llover, y me dijo que me va a estar empezando a mandar de 5 a 10 camiones de balastro, de balastre, perdón, para empezar a rellenar esas zanjas que se hicieron, y esas calles que se inundaron, entonces sí vamos a reparar las calles, esperemos que nos queden terminadas para Navidad y Año Nuevo, para que sus colonias sean bonitas con sus posadas, que la gente tradicionalmente hace cada año, entonces cualquier situación o cualquier petición que tenga el pueblo, las puertas están abiertas de las sindicaturas, entonces vamos a estar trabajando, como hemos estado haciéndolo, para llegar a todas las colonias de Villanueva, aquí estamos para los que lo ofrezca, y gracias, gracias al alcalde, el químico Benítez, por volver otra vez a confiar en nosotros, para darle solución a los problemas de Villanueva, ya estamos trabajando, y vamos a solucionar el problema alumbrado, y el problema de calles, reparación de calles. ¿Su nombre? Alonso Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros.